Señores, tengo mis 60 oritos ¡Ay, weeey! ¡No mames! Ah, chingue su madre, wey Sí, chingue su madre, wey, en toda la arena Tengo exactamente 150, wey A ver cómo me va ¿Qué héroe? Puta madre, wey ¿Cuál héroe, papá? ¿Cuál héroe? Pues la maga está muy buena, wey Soy muy buena con la maga, wey ¡Ay, wey! ¡Qué mierda de mano, wey! ¡Mierdísima la mano! ¡Horrible, wey! ¡Es un asco, wey! ¡No mames, wey! ¡Qué porquería, cabrón! ¡Puros malos pulls, wey! Yo digo que esta Ahora sí no me hacen mierda, wey No, en serio, muy mala mano me tocó ¡Ay, Dios de mi vida, wey! ¡Denme cosas buenas, por favor, wey! Puta madre, que feas manos ¡Ay, flamestrible! Traigo A por ahí, wey Todavía más apesta, wey ¡No mames! ¿Por qué me salen tan mal las manos? ¡Pése! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer, wey! ¡Hijos! ¡Qué feas manos! Espero tener suerte, en serio, porque qué mugrero, hermano ¡Hijos! ¡Vamos a guardar secretillos! Esta es muy buena Polimorf, ni le pienso, wey Fireball, ni le pienso Este, wey, ni le pienso Otra Squire No mames, que mugrero A ver si tengo suerte Porque la verdad Me están saliendo muy malos draws Pinche deck de monos débiles No mames No mames Que feo Por eso no vamos a jugar en arena Sale pura mierda No mames Que cagada Es en serio No mames Que fea mano A Secretist Player Pues si, tengo un chingo de secretos No mames Si, si tengo secretos La verdad No me van a hacer mierda Ninguna legendaria Me salió Me van a hacer pomada Puta madre Si gano uno Si gano uno Si gano uno Me fui bien servido Porque la verdad Me salió pura caca No mames Todo por tener exactamente 50 euros Quiero empezar de cero La verdad Se mamó Se mamó Que malas manos Orale puto Pésima mano No, no, no No mames Nada wey Nada Me van a hacer mierda Vamos a ver Gena No mames Tengo un poli Wey Ningún secreto No, pues si Pues que Ni modo No me salió pura caca A ver como me va señores Voy a hacer lo posible por ganar Pero si no puedo Me rajo Y el que sigue Y ni pedo Así es la vida Y eso que tengo Un chingo de secretos Pero pues a ver Como me va Ah, todo hace mucha vida Ya me vale verga 2-1-1 Me voy a quitar los pantalones Porque Tengo mucho calor Ay wey Que mugrero No No me mates A esta Ah bueno Dale culo culio Pura caca 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 Me está saliendo Tengo un poli No hombre En serio Es de los peores Polis que he tenido En mi vida Bueno ya Ya no me voy a quejar No me voy a quejar Voy a hacer todo lo posible Por ganar Pero la verdad Está para llorar Este pedo Está para llorar Muy feo Muy feo Muy feo Yo nomás quiero Mi booster Y ya Hombre Este wey Si tiene cartas buenas Yo no Yo no tengo Cosas buenas Espero que no Espero que no me lo mate Wey Espero que me ataque directo Es lo que quiero Que me ataque directo Wey Bueno Eso es bueno Eso es bueno Siguiente Tú no se va a morir Esta mona Oh Morde Que pinche marica Eres cabrón Interesante Andale wey Bájala 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 Ahorita Atreves Wey Eso es Si señor A huevo Y tengo escudito Que suerte tengo Voy a bajado Algo de Seis Imagínate si voy a bajar Algo de seis Ah Que pinche marica Eres Eres un marica Ah bueno Excelente Muy bien Así me gusta Así me gusta Así me gusta Ay wey Ya tengo Ya tengo el combo Oh shit No Está bien Está bien You know Take Handle Joy More Dime No Chingara Tu madre Puto Ahora ¿Qué vas a hacer? No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Tengo polimo Orf Tengo polimo Orf Tengo polimo Orf Ni pedo Polimo Ni pedo Tengo que usar poli ¿Cuándo tienen manás Este vato? Espero que baje algo muy bueno Por favor Baje algo bueno Que baje un mono bien pesado Baje un mono Un mono Un mono Dale ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar directo? ¡A huevo! ¿Qué me gusta, maricón? ¡Qué feo deck tengo! ¡Ay! Aquí haciéndole imposible ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Fuck damn it! ¡You're hero, wey! ¡Fuck damn it! ¡Me voy a arriesgar, wey! ¡Ni pedo, wey! ¡It's time for a little blood! Por favor ¡Que me ataque directo! ¡Por favor! ¡Atácame directo! ¡Por favor! ¡Atácame directo! ¡No seas mamón! ¡Atácame directo! ¡No! ¡Avisión auténtica! ¡No Я не крепlo! ¡Prega directo! ¡Prega directo! ¡Directo! 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 Directo! ¡Directo! ¡Directo! Prega directo! ¡Directo! 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 Derecto! Tengo que pegarle a este güey Ya me quedé sin mano Ni modo No, en serio Nomás me metí para gastar los 150 Y ya Me voy a limar Que mugrero de mano Es el peor Pinche arena Que he tenido en mi vida Nunca me había salido tanta mierda Nunca me había salido Tanta cagada Ninguna legendaria Es más, ni siquiera me salieron épicas Ni siquiera me salieron épicas Una sola me salió Una sola me salió Algo es algo Algo es algo Vas a ver que le va a hacer a algo Le va a hacer Algo Me la va a chingar Vas a ver Le valió madre el güey Le va a pegar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, maricón Y ya se fue Nada me salió Nada, 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 nada Me salió El que sigue Vámonos Lo que quiero se acababa rápido Y ya El chiste ya Pues quiero mi booster Y se acabó el pedo Ya Mátenme ya todos Me vale verga Qué huevo Jugar en arena Cuando no te sale nada Por eso no me gusta Jugar en arena Porque no me sale casi nada ¿Para qué huevo? Jaina Versus Thrall Por Doomhammer Pura mierda Cabrón Excelente Vaya Y ahora Ahora que me saliera algo Orale No te tardas Pinche animal Muchos secretos Me salieron Tres de estas cosas Tres Wey No Mames Hombre Si me la mata Ya no juego No mames Imagínate Qué hueva Le va a hacer Airshock De seguro Vas a ver No ¿Qué va a bajar? Uh Peor tantito Ninguna magia Ningún monstruo Perdón Ningún puto monstruo Ay wey Esto ya es Un abuso Esto ya es una mentada De madre Si me sale algo bueno En el DC Obviamente voy a Si me sale algo Si me sale algo bueno Pues no borro el video Pero espero que me salga algo bueno Wey Porque la verdad me ha salido Pura caca Por ahora me ha salido Pura caca Me ha salido algo bueno Wey No No Yo no hubiera hecho Bueno si Era lo correcto No me se mamó Bueno pues Qué mal les puedo decir En vez de estarme quejando Les voy a decir Lo que estoy haciendo Estoy ahorita Haciendo una aplicación Para restaurantes Y me está quedando Muy bonito Y pues ya Eso es todo Que me está quedando Chido el pedo Bien Excelente Espero que te guste Mi invento Este Y pues Estoy programando Con el Sublime Text 2 Muy bueno Y pues no más Pues ahí voy Ya lo pude subir A mi servidor Está quedando chido Este Ando muy contento Porque pues estoy Haciendo mis cosas Yo comí Este Nachote Pollo nachote Riquísimo La pregunta es ¿Va a atacar? No creo que voy a atacar No va a pasar turnos A ver Ya te dije ¿Qué te dije? Este ¿Y qué más? No pues Estoy Al rato voy a jugar El El Sirium Sam 3 Espero que esté bueno Está chido El Sirium Sam Me gusta Sirium Sam Está muy serio Sirium Sam es serio Está chido el combo Dame ¿Para qué juego? Ya me he partido en la madre Ya me voy ¿Para qué juego? No tengo nada ¿Para qué juego? ¿Para qué juego? ¿Sabes qué? ¿Para qué juego? Voy a jugar Entro y me salgo Y se acabó Ya Dame el booster Ya no quiero andar batallando Este deck está Horrible Es de los Peores que me Que me he ganado En mi vida Entro al juego Y me voy Y se chingó No quiero andar batallando Tengo un deck pésimo No voy a ganar Y si gano ¿Qué hueva? ¿Para qué? Me van a dar el booster Como quiera Yo nomás quería Quitarme los 50 Oros de encima Entonces entro Me salgo Y saca Y ya Vamos a ver que me sale Va a ser que me va a salir Pura mierda de seguro Gina Versus Gina Ahí wey Tira Bueno Lo voy a intentar Minimo Nada wey Nada Nada Definitivamente Si me baja algo Cagante Me voy Si me baja No No lo bajo Eso es bueno Andale cabrón ¿Qué vas a hacer? La luz Me protege ¿Quién te quiere matar? Venganme a mí, puto. Quiero a este gato. Quiero robar cartas. Haré lo que sea para ganar, güey. Pero de seguro me va a ganar a este güey. O quién sabe. Veo que está bajando cartas muy peor. Ay, no mames. ¿En serio? Ah, muy bien. Uf, qué bueno que le dio a él, cabrón. Ay, 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 ay. Hmm, interesante, interesante. ¿Le puedo bajar? Niego a este vato. Ya no me va a hacer nada. Y le pego a este vato. O mejor matamos a este vato entre todos, güey. Porque si no lo matas, güey, te va a estar ching y ching y la madre, güey. O puedo negar a este vato y ya me quito de pedo si no me va a hacer magia. Nah, es mejor negar a este vato de fin de día, güey. Sí, ya me voy mejor contra este vato. Porque este vato, si no lo matas, güey. Te va a estar ching y ching y la madre, hijo de su puta madre, güey. No, mejor este vato, güey. Hey, dame ahí. No, no, sí, es mejor. Ay, no tengo nada de uno. Sí, es mejor, güey, es mejor, güey. Porque el otro vato me va a violar, güey. Nos va a intercambiar. Eso es bueno, eso es muy bueno. Es muy bueno intercambiar monos. Ay, no lo puedo creer. ¿Por qué hizo eso? No mames. No entiendo por qué hizo eso. No entiendo por qué chingos hizo eso, la verdad. Robocarta. Estoy ganando, no lo puedo creer. Con este pedorro inútil chafo, estoy ganando. Estoy ganando. ¿Qué vas a hacer? Este vato también parece que tuvo mala suerte con los Dross, güey. Eso es bueno, güey. Es que este juego es de pura suerte, güey. Si no te sale... Bueno, la arena. Ahora, ¿qué va a bajar? Va a bajar algo de cuatro. Espero... Ah, ya sé, un Argus. No, no es un Argus. ¿Qué pedo? Bien. Hijo eso. 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 Yo digo que bajo este vato. Y activo esta madre, güey. Sí, chingueso, mate. Ah, no, no puedo todavía, güey. Ah, pues bajo este güey, entonces. Vamos a ver qué me prepara el destino. Ah, está bien. Uy. Se va a poner bueno esto, qué varón. Ya robé un chingo de cartas. Sus monos también, perros. Ah, bueno. Ah, bueno. Orale. Esto se va a poner interesante, güey. Pues sí, no es mala idea. Yo ahora, yo ahora, yo ahora, ¿Y ahora qué hago? ¡Uff! ¡Vas, compi! ¡Ay, nomás tiene un mono de 2-7! ¡Ay, güey! ¡Aww! ¡Sobrevivió! ¡Pégale, güey! ¡Órale! ¡No tienes opción, güey! ¡No va, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Sobrevivió! ¡Tengo los mejores objetivos de cualquier lugar! La luz me detiene. Lo siento. ¡Ay, qué va a bajar, 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 qué va a bajar! A veces... ...que lastima, compi. ...que lastima, compi. ...que lastima, compi. ¡Ay! ¡No, mames! ¡No! ¡Gané! ¡Wey! ¡No! ¿Y sabes lo...? ¡Wey, me iba a rajar al principio del duelo! ¡Wey, no mames! ¡No mames! ¡No lo puedo creer que gané, güey! ¡Pff! ¡Me iba a rajar! ¡Me gané! ¡Pinche juego! ¡No, mames! ¡Bueno! ¡Parece que hay que echarle ganas a la vida entonces, señores! ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¡Gané! ¡Gané, güey! ¡Wey, es que casi nunca jugué aquí, güey! ¡Yo nomás! ¡No sé! ¡Saco mi booster y se acabó, güey! Bueno, pues voy a... Voy a intentar ganar otra vez, espero. ¡Madre santa de Dios! Pues estas... Estas ni modo, las demás son un asco, güey. ¡Uf! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No estoy tan jodido! ¡No estoy tan jodido, señores! Bueno, ya gané una. ¿Sabes qué, güey? Con una que haya ganado, güey. Ya es suficiente, güey. ¡Ya, güey! ¡Gané! ¡Que no! ¡Ya, ya gané! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esta carta pedorra, güey! ¡No mames! ¡Está horrible, güey! ¿Cuándo voy a curar a alguien, güey? Con esta cosa, güey. ¡Guen! Le va a equipar la hacha, vas a ver. Ahí va. ¡No! ¡No equipó la hacha! ¡Qué pedo con la vida! ¡Hijo eso! ¡Hijo eso! ¡Hijo eso! ¡Hijo eso! Lo mejor es intercambiar, güey. ¡Sí! Lo mejor es intercambiar, güey. Esa cosa está muy fuerte. ¿Tres, dos, güey? No, chingatela. Era lo mejor. Era la mejor jugada, la verdad. Intercambiar. ¡Veo! El bato ya se va a defender. No tiene mono, güey. Eso es muy bueno, güey. Esa es la mejor jugada, güey. Bajar el... El acuarettofame. Porque voy a robar carta. ¡Oh, chingatela! ¡Oh, chingatela! ¡Oh, chingatela! ¡Ay! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Qué pedo con este vato, güey! No me atacó directo el vato, güey. ¡Qué raro! Matar a la chingada. No me atacó directo el vato, güey. ¡No, güey! Es un mono de 4-3. ¿Cómo lo venzo? No tengo nada para vencerlo, güey. Nada para vencer a ese, güey. ¡No, no, no! ¡Tienes que me deten! ¡Oh, chingatela! ¡Hijo de su puta madre! ¡Está enorme el vato! Este... Está bien mamado el vato, güey. A ver cómo me va, güey. Espero que me baje un mono bien pesado, güey. Si no, me va a pegar 7 directo, güey. No tengo nada para parar ese, güey. Me va a atacar directo, de seguro. Sí. ¿Qué te dije? No voy a bajar nada, de seguro. No, hombre. ¡Que me salga algo! ¡Excelente, güey! ¡Pinche suerte! Exactamente lo que necesitaba, güey. Exactamente lo que necesitaba. Bueno, no puedo creer. ¡Qué suerte tengo, güey! ¡No, mames! ¡Qué suerte tengo! ¡En serio, güey! Ahora sí, güey. Baja algo muy pesado, por favor. Baja un mono enorme, güey. Un 7-7. ¡Bien mamado, por favor! ¡Excelente, güey! Yo también... Bueno, yo no tengo espadas, güey. ¡Yo también quiero espadas! ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se está poniendo bueno! ¡Ay! ¡Tengo Flamestrike, cabrón! ¡Hijo de su puta madre! Pues puedo limpiar el campo fácil, güey. ¡Y robo carta de más, güey! ¡Tengo los mejores negocios de cualquier lugar! ¡Vámonos! Este... Ya no tengo maná, güey. Entonces lo mejor sería intercambiar, güey. ¡Ni pedo, güey! ¡Eh! Intercambiarlo estos vatos, ni pedo. ¡Un momento! No tengo nada, ¿verdad? ¡Ni! No, no está bien así. No tengo... No, o sea, está bien, está bien. ¡Ay, güey! ¡Estoy casi muerto! ¡Estoy casi muerto! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, fuck! ¿El vato es listo? ¡Listo el vato! ¡Hombre, no tengo casi nada, güey! ¡A ver cómo me va, güey! ¡A ver cómo me va! Espero que no haga Brawl, güey. Si hace Brawl, güey. ¡Chinga toda tu madre! Tengo el Flamestrike aquí, güey. ¡Listo para usarse, güey! Flamestrike es nada más cuando el vato baja todos sus monos, güey. Unos cuatro, güey. ¡Pum! Todos se mueren, güey. Mientras no puedo arriesgarme tanto, güey. Tengo que estar... Tengo que ser paciente a morir, güey. ¡Hijos! Si gano, es el colmo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué? ¡Lo vas a matar! ¡Te valió verga! ¡Toma, pues ahí sí! ¡Bien! ¡Ya he perdido la espada, güey! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! ¡Tiene un chingo de vida esa cosa! ¡Mi pedo! ¡Y tu magia no debería parecer! ¡Vamos! ¡Ponesto! ¡Vamos, puto! ¡Bien jugado! ¡Hijos! Lo estoy dominando con mis monitos. ¡No hagas brawl! ¡No hagas brawl! ¡Por favor, no hagas brawl! ¡No hagas brawl! ¡No! Que lento está esto Está muy lento este pedo Que el vato se desespera Y empieza a bajar todos sus monos De que Chinga tu madre Sabía que iba a ser Brawler Te dije que iba a ser Brawler Yes Si Robo carta wey Excelente wey Muy bien Mira que me salió Que suerte tengo wey Ya se quedo sin monos El bastardo wey Robo carta Excelente wey Vas puto Hijo ya se quedo sin cartas y tengo dominio de Por que uso Brawler wey No entiendo por que uso Brawler wey Oh fuck Si Ay que suerte tengo cabrón Ven a tu madre wey Este Vas wey Vas wey Si No mames No mames No mames Está poniendo chido esto Estamos igual de vida wey Recuperation Otro Que marica Eres un marica wey Lo sabias Excelente carta que me salio wey Excelente carta que me salio wey Voy a tener que sacrificar a esta mona wey Vamos 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 señores Vamos Vamos a ganar Vamos a ganarle a este maricón Y ya se desesperó Ya se desesperó Eso es muy bueno Eso es bueno Que se desespere wey Ay wey Este dato ya se desesperó wey Eso es muy bueno Eso es lo que quiero que se desespere wey Vas Baja un mono fuerte Baja un mono fuerte Baja un mono fuerte Bajo por favor Bájalo 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 Baja un mono fuerte por favor Un Ragnarok Lo que sea Bájalo por favor No Ay que mala suerte Tengo wey No lo puedo creer Ya valió ver Y tengo que matar a este mono Ya wey Ya wey Por favor Baja un mono Baja un mono Por favor Baja un mono Baja un mono Baja un mono Baja un mono Por favor Mono 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 Lo va a atacar con todas... ¡Ay, güey! ¡A huevo! ¡Uf! ¡No mames! ¡Hijo, paz, güey! ¡Baja mono! 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 ¡Que baje mono! ¡Por favor! ¡Que baje mono! ¡Es todo! ¡Ja, ja! Ya bajó, mono Ya bajó, mono Ya valiste, madre Well played Ya valiste, madre Ya valiste, madre Este Si no, gano ahorita Ya perdí, güey Yes 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 Gané, güey Güey, gané, cabrón Güey, qué pedo con la vida, güey Estoy feliz, estoy feliz, güey Feliz como lombriz No, ay, güey, me ahogué No puedo creer que haya ganado por segunda vez Güey, no mames No, 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 no No mames, gané, güey Qué pedo, güey Me sorprende que esté ganando con este deck tan pésimo, güey Pésimo deck, güey No lo puedo creer, güey, en serio Lo que es echarle ganas a la vida, ¿verdad? Ay, güey, qué pedo con esta mano, güey Ay, papá Qué fea mano Güey, me salió una Squire Eso es bueno Uf Uy, 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 uy Qué suerte, güey Qué suerte tengo, compi Muy bien, muy bien Eso, chingón Eso, chingón Hmm Sí, chingé su madre, güey Chingar su madre, güey Dale, puto Vas Así rápido y furioso Vámonos a lo que voy, güey Chingar su madre Chingar su madre, güey Wow Qué Ándale, mátala Te vas a caer con uno de maná Siguiente turno abajo a este, güey A huevo Muy bien, señores Muy bien Pues yo creo que voy a A pegar Y voy a sacar copia, güey No más A ver qué pasa Espero que baje un mono Bueno, tiene cuatro manadas, güey Que baje algo chido, güey Un pinche yeti, güey No sé, güey Ah, iba a robar dos Está bien, está bien Está bien, está bien No voy a bajar nada Eso es bueno Toma, puto Toma Ándale, güey Bájale algo chido Ándale, tiene cinco manadas, güey Bájate algo bien pesado, güey Bien pesado Un dragón Bájate un dragoncito Órale Bájese un dragón Uy, gracias Hijo, güey Te van a llover los putazos Pero por mayor, güey Qué suerte tengo, cabrón No, pues vamos a agarrar los madrazos Al güey Pero putazos, en serio Chiquete, más pegasle con todo, güey Tiene siete de vida ¡Wow! ¡A huevo, puto! Siete de vida, güey ¿Qué vas a hacer, güey? Ya te vas a morir Y yo tengo treinta, papá No, pegasle directo Vámonos Ya gané Ya gané Ándale, arrájate, güey Arrájate ¡Aaah! ¡Ay, qué malo! ¡Gracias! ¡Ruego cartas! ¡Uf! Me salió poli, güey ¡Hija de eso! Sí, buena jugada ¡Ya más juego! Ya es juego, güey Ya no puede hacer nada, güey Ya, güey En dos turnos se muere, güey Señores Gané por tercera vez, güey No mames, güey Tiene dos vidas, güey ¿Qué va a hacer, güey? Ya no puede hacer mucho, güey Siguiente turno es juego Se va a tener que estar defendiendo Una y otra vez Sí, hijo de eso De hecho, no es mala jugada Dos de vida, güey Dos de vida, güey Dos de vida tiene, güey Más vale que bajes todos tus monos, güey Te voy a violar, güey Tengo treinta vidas, güey ¿Qué me vas a hacer? No tiene nada el vato Chingón, güey ¡Ah! A mí también me afecta, baboso Hijo de eso Mira qué suerte tengo, güey Todo está de mi parte, cabrón Ya, es juego, güey Ya, ya gané, güey Tres veces gané, güey Ya, güey, ya vete, güey Ya, ya No tienes nada para curarte, güey Ese deck no tiene nada para curación, güey Es juego, ya vete Ya vete, ya vete Ya, güey, está tirando sus cartas a la basura Es juego, ya vete, güey Ya, 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 güey Ya mátate, güey ¿Qué pedo, güey? No, no, no No lo puedo creer, güey Tres veces Y sube nivel No, güey La vida es buena La vida es buena, güey No puedo creerlo, güey Tres, güey Y me iba a rajar No, 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 no No, no Esto, esto está imposible Imposible de creer Imposible de creer Imposible de creer Que esté ganando, güey Te lo juro que en el tercer juego Que iba a jugar, güey Me iba a rajar Me iban a hacer las tres Catorce A esa hora Siempre me doy un zape Porque me pongo bien loco No lo puedo creer Tres wins, güey Tres wins Qué pedo Si gano esta, güey Es el colmo de colmos En serio, güey Es de que ya, güey No mames Es demasiada suerte Es imposible Que esté ganando tanto Pues no está tan mal Esta mano Esta mano no está mal Está bien Me gusta Cuatro turnos está bien Cinco no Y voy yo primero Tengo unas cuayas Tres catorce Vámonos, zape No lo puedo creer Que esté ganando Güey Qué pedo con la pinche vidi, güey Qué pedo con la vidi, güey Qué pedo con la vidi, güey Qué pedo, qué pedo Se va a pegar Pégale, órale Ah, no Oh, shit Hijo de ese, güey No me caga eso Sí, güey Porque si entras tú No lo voy a matar De seguro No mames, güey No mames Qué pedo, güey Qué pedo, güey Qué pedo Está chido, ¿no? Que esté ganando, güey Está bien chido No está pedo Venga, toma A ver Qué cuerda, güey No mames Si gano No puede ser Que esté ganando tanto, güey No, no, no En serio No, caca Estoy sorprendido De memo Me da poder para ganar No tienes nada No tiene nada El animal, güey Me saliste maricón Cabrón Esa carta Todo el mundo se culea Con esa carta, güey Nomás la ven y Ay, güey Todo el mundo se Todo el mundo se Trauma con esa carta, güey Nomás la ven y se culean, güey También a este vato Alcobol, güey Cómo le tienen miedo Alcobol, güey Oh, fuck Está muy mamada Ah, mira Aquí esto te tengo Exactamente tres daños, güey Oh Qué mala suerte, tío Güey Ándale, vente Ándale, puto Vente, vente Déjate venir, marico Déjate venir Vente, puto Vente, 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 vente No mames Si gano este, ya, güey Voy a tirar de nuca Detrás de la lavadora Oh, fuck Ready, sir Ready, sir Madre Pues aquí lo mejor sería Este Chingarme este vato No, es que Sato tiene 4x4, güey Está bien mamado, güey No, me Quítalo de encima, güey Hay que tener control en el campo Control Oh, shit Fuck No, no me mates a mi Mona Ni pedo Puta, que no le haga Este Asasinate, por favor No Asasinate, no No lo mates Es un buen mono Y, no me acordaba Ay, sí, es cierto Me dio haber estrellado contra este vato Para que no robara carta Bueno Así es como se aprende Así es como se aprende En el juego Regándole Me había estrellado contra este mono Ah, no Pero iba a sobrevivir Porque tengo 2 de ataque F*** Estaba 2 años que no lo veo Ya no tengo mano Ya perdí Uff Va Pluts ¿Quién me va a atacar directo? Uff Me hago más fuerte Oh, shit Espero que me ataque directo este vato Por favor Güey Tiene 16 16 vidas, güey Lo puedo matar Por favor Atácame con este Con este Con este Es que este vato tiene escudo Mátalo Bien, güey El vato no tiene nada ¿Qué haces? Uh-oh Uy, gracias ¿Quién me han tomado? Qué coraje Ese era el win Ese era el win Ah, ya con ganar 6 veces ya tengo Una mames Uff Uf, uf, uf ¿Cómo puede ser que haya ganado con un deck tan pinche, güey? Tres veces seguidas, güey ¿Qué onda, güey? No puedes hacer nada, güey Pégale, güey Pues pégale Ya no tienes espada Uff Esto está poniendo carriaco, señores Carriaco Esta caja sale en pinche, güey Güey Baja un mono muy chingón De nivel 10 Bájate un Ragnarok O bájate algo muy chido, por favor Te lo suplico Bájate algo bien poderoso No No hagas eso No Bájate un mono Bájate un mono Sí Bájate un mono, por favor Bájate un mono No Yo sé que quieres bajar un mono Yo sé que lo quieres bajar Oh Ya valió ver Ya sabe que tengo algo Ya valió Qué lástima, ni mono Pero gané tres veces, güey Ya conoce Ya conoce Ay, qué suerte tengo Ay, güey Baja mono Baja mono Baja mono Baja mono Baja mono Baja mono Pero mono Chingón, güey Uno de 11 de ataque, por favor Órale Bájalo 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 Ay, qué maricón eres, güey Yes No mames No mames No mames Y gano, güey Qué risa, güey Por favor Algo bueno Por favor Dios, yo sé que tú me quieres No 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 mames Le gané No No, güey No puede ser, güey No puede ser que le haya ganado, güey No Mames No, güey Esto no está pasando, güey Esto no está pasando, güey Güey, no No, no te lo creo Pinche top deck Legendario Exactamente Lo que necesitaba Para matarlo, güey Güey Este Este video, güey En serio, güey Que le deje un mensaje A toda esa gente pesimista, güey Que se ha provencido Muy rápidamente En serio, güey Chijo Siempre No mames Es que no lo puedo creer Cuatro veces ganadas, güey Cuatro Voy a ganar dos boosters Tal vez Güey Es que no No, no No puedo creerlo Ya, ya Esto es una mentada de madre Ya No, no, no Inconcedible, cabrón No, no Exactamente lo que necesitaba Güey Flamestruck me salvó No No, no puede ser, güey No, no Es que no, no No, no, no No mames No puede ser, güey No puede ser No puede ser Ahorita no No sé Ahorita no tengo palabras, güey Puta, qué bajo, güey Ventaja de manos Siempre ventaja de manos Primero No tengo palabras Para describir Lo que estoy sintiendo En estos momentos, güey Me siento tan extraño Ya había tirado La toalla, güey Ya me había dado por vencido Ya, ya me había dado por vencido Y dije, no, ¿para qué juego? Ay, güey Güey, no, es que yo no puedo creer, güey Qué pedo con la pinche vida, güey En serio Qué pedo con la vida, güey Hijos, pues Yo profío mil veces bajar a este güey Qué pedo con la vida, güey Qué pedo con la vida, güey Una en un millón Para que pasara esa circunstancia Y pasó, güey Una en un millón, güey Eso estaba súper difícil que pase, güey Pero súper difícil, güey Qué pedo ¿Por qué no me quieres atacar? Porque seguro tienes algo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Crees que no sé, güey? Yo sé, güey Yo sé que tienes algo, güey Yo sé Ay, güey Ahora tiene Hijo de esa Pues ni pedo, güey Voy a tener que bajar a este Voy a tener que bajar a esta mona, güey No mames, güey Si le gano a este Ya es el colmo de colmos, güey Porque no debería estar ganando En serio Yo no debería estar ganando, güey Debería haber perdido Desde el tercer juego Debería haber perdido Desde el tercero Te lo juro Desde el tercero Es el tercero Debería haber perdido Y no he perdido O sea, es una mamada, güey Mamada, güey ¿Me necesito mano? O este vato me va a violar, güey Debería haber perdido 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 A ver A ver Debería haber perdido Este vato parece que me va a ganar, güey Me va a estar atacando de directo Como marica Todos los pinches turnos, güey Ah, gracias Robé otra cartilla, gracias ¿Me vas a atacar? Órale, pégame, pégame, puto Pégame Te pegas, maricón Su chingón Ah Espero que no tenga Este, el que mata un mono al random Porque sería el colmo Es capaz que la tenga el güey No, que no la tengas, por favor No, no, no Ya la hubiera usado desde cuando Entonces no la tiene Uf, no la tiene Oh no, eso no me gusta Eso no me gusta Esa carta No me gusta lo más mínimo Esta carta no me gusta nada Nada, nada, nada Este Cuatro Tengo cuatro Esta vale tres Me quedan seis Ay, güey Voy a tener que atacar No tengo opción Está bien Ah, cagante el güey, ¿verdad? Ah, bueno Ah, lo acabo de bajar a esta mona Chinga tu madre Hijo Esa cosa se va a inflar Como no tienes ni idea Tengo que matarla rápido Tengo que Esa cosa Mátala Si no la mata Te va a violar Bien feo Güey, que cagante Oye, esta cosa Con los secretos Está chida ¿Por qué te acuesta? Bueno Está bien Cada quien Ah, maricón Pega mi grecto Por favor No Ay, puta madre Hijo eso No mames ¿Qué hago, güey? Me va a costar Todos los turnos esto Cinco Dos es un chingo No puedo permitir Que me haga tanto daño Voy a tener que sacrificar Estas dos Para matar a esa cosa Y no tengo manera alguna No tengo opción No, no tengo opción No tengo opción Si no, güey Eso me van a pagar Cinco El siguiente turno Me va a violar Feo, güey Tuve que sacrificar A esos dos No, es mejor, güey Si no Oh, shit Ya vale verga Ah, no, de hecho Todavía no vale verga, güey Porque tengo esta mar Todavía estoy vivo, cabrón No, si gano Ya es una mentada de madre Si le gano Es una mentada de madre Otra vez A chingar la madre ¿Verdad? Hijo eso Lo mejor es Le pego, güey Y me defiendo Con el otro vato Ay, güey Le valió, verga Está desesperado el vato Se hizo un chingo de daño Ya no tiene cartas a la mano Todavía puedo ganar Qué suerte tengo No lo puedo creer, güey Qué suerte tengo, güey No mames, güey Silence me salvó, güey Qué buena suerte tengo, güey No, si gano ya es el colmo Ya, ya se está desesperando el vato Se está desesperando Eso es bueno, güey Oh, muy bien Muy bien Excelente, güey Hijo eso Si gano, güey Ya, güey Ya Me voy a ser santo, güey Me voy a cortar los huevos, güey Me voy a ser transvesti, güey No, güey Cállate Uff Iiii No mames No puede ser Pues sí De hecho puedo hacer eso Este... Este... Vas, güey Si no me ganas en este turno, güey Es duelo, güey Ya gané, güey Si no me ganas en este turno, güey Pierdes, güey Me tienes que ganar ya, güey Ya Ahorita es como me tienes que ganar, güey Y tengo... Y tengo esta... El vato está desesperado, güey Está desesperado el vato, güey Iiii No mames Claro, güey Le gané Le gané Le gané Le gané Güey Güey, por favor ¡Oh! ¡No! ¡Noooo! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Qué suerte, güey! Estaba a punto de ganarle cinco veces, güey ¡Qué suerte, güey! Bueno, el juego es pura suerte como quiera, güey Uff No, no me fue tan malo Vamos a ver qué me salió Por favor, algo... Recupere los cincuenta, güey Por el este, güey ¡Ay! Algo bueno Por favor, una legendaria Una épica ¡Nada, güey! ¡Bú! 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 ¿Está bien, señores? ¡Ay, güey! Bueno, señores, eso es todo Estuvo con mal duelo, la verdad Esto va para YouTube porque nunca me había divertido tanto Me divertí mucho, la verdad O sea, en serio, sí me divertí, güey Este... Espérenme ¡Ay, güey! ¿Una hora? ¡Fuck! Eso es todo, amiguitos Gracias por venirme a jugar Los quiero mucho Se lo lavan Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!